Agua aquí, a José, la tierra que nos dio Nos trago aquí, a José, la tierra que nos dio Nos trago aquí, a José, la tierra que nos dio Nos trago aquí, a José, la tierra que nos dio Nos trago aquí, a José, la tierra que nos dio Nos trago aquí, a José La tierra que nos dio Nos trago aquí, a José, la tierra que nos dio Nos trago aquí, a José, la tierra que nos dio Nos trago aquí, a José, la tierra que nos dio Nos trago aquí, a José, la tierra que nos dio Nos trago aquí, a José, la tierra que nos dio Nos trago aquí, a José, la tierra que nos dio Bendiga hermanos